Edgar Berlanga asegura y confiesa que va a poner a dormir a Canelo y sus argumentos fueron los siguientes Yo he noqueado a peleadores de peso completo y tengo a esconvictos en mi equipo De esta manera fue como Edgar Berlanga manifestó toda su confianza para aplastar a Canelo y arrebatarle todos sus títulos Y es que en una reciente entrevista Edgar Berlanga aseguró que sorprenderá a todo el mundo Y es que Berlanga aseguró que el poder de su pegada es capaz incluso de poner a dormir a un peleador de peso completo Y que esa sería la herramienta que le ayudaría para derrotar a Canelo y ganarse el respeto de Canelo el 14 de septiembre Comentó Edgar Berlanga He noqueado a pesos pesados en los sparrings Tipos de 230 o 240 libras los he mandado a dormir Con esconvictos en su equipo Edgar Berlanga asegura que en este caso en su campamento ha llegado a noquear a peleadores de peso completo Y que está de la mano con esconvictos que lo ayudarán para derrotar a Canelo el 14 de septiembre Y es que a pesar de que hoy por hoy se sabe que Edgar Berlanga no está ni siquiera cerca de ser el favorito en esta pelea Pues toda la balanza se inclina hacia Canelo Álvarez Sin embargo esto motiva a Edgar Berlanga para ganar la pelea Comentó Berlanga Estoy listo para todo El 14 de septiembre que será algo especial Algo espectacular Así es como me voy a ganar el respeto de Canelo esa noche Canelo sangra como yo Respira el mismo aire que yo Y camina en la misma tierra que camino yo Pero no pega tan fuerte De esta manera es como Edgar Berlanga manifiesta toda su confianza para derrotar a Canelo el 14 de septiembre Vamos a ver Vamos a ver